qué show gente de youtube bienvenidos otro vídeo más aquí en acormachín pues en esta ocasión me han traído esta cheroqui para que le repinte la fascia como se dan cuenta está un poco ya deteriorado el transparente tiene unos detallitos aquí que no estoy muy seguro de que sean tiene como chorreadas de pintura no sé si es base no estoy seguro de qué sucedió ahí así también como la parrilla en cuenta que aquí ya se está cayendo y transparente está quemado pues lo que vamos a hacer aquí es repintarla vamos ahorita a prepararla vamos a quitar todo lo que se pueda de este transparente viejo esas partes donde se ve como cuarteada lo tenemos que lijar tenemos que lijar todo esto para que eso no resalte otra vez tenemos que aquí este rezar estos huequitos y aquí una vez que esté preparado pues ya vamos a proceder a empapelar para pintarlo este a mí me gusta quitar estas piezas y pintarlas fuera del carro desarmar todo me ahorro de empapelar y considero que puedes este aplicar mejor la en los materiales pero en este caso pues el cliente no quiere que se desarme nada quiere que todo se haga así este puesto entonces este todo se va a hacer puesto pues vamos a empezar voy a utilizar lija 220 para lijar en las partes donde tiene transparente este quemado transparente costado y voy a usar esta lija es un poco gruesa pero es para que logre arrancar bien toda esta transparente y después le voy a dar una pasada con 320 y hasta el final una con 400 a todo se le viene quitó todo el transparente que estaba tostado, que estaba quemado, quito de esta parte hasta abajo, está lijado también. Y bueno, lo siguiente sería pues empezar a detallar, por ejemplo en esas partecillas, que para rellenar tal vez con un poquito de bondito o plaste, también aquí, no sé si se alcanza a ver, sí, sí se ve, es cuestión de rellenarse con plaste, algunos también usan puti, y bueno todo esto, en especial aquí, que tiene como unos abolloncitos, se van a, se le va a quitar con bondo, aquí también, y después sellar con un poco de plaste, pues ya rezané lo que se tenía que rezanar, estos parchecitos de bondo, como ven, este, pues aquí solamente le voy a poner primer, una capa de primer, este, le puse plaste para poder sellar las rayas de la, de la lija, y bueno, este, lo siguiente que vamos a hacer, es lavar bien, bien, esta, esta fascia, dejarla lista para pintar, vamos a lavarla primero, después vamos a empapelar, y vamos a, este, pues empezar a repintar, entonces como les dije, como les había mencionado, el cliente aquí no quiere que se le, este, se le desarme nada, así que pues, todo se va a empapelar, y vamos a, este, pues, todo se va a empapelar, bueno, pues ya hemos terminado de empapelar, ahora lo que vamos a hacer es, pues, primear todas las partes que se trabajaron, las partes que tiene bondo, para después poner la base, y pues por último, el transparente, bueno, pues ya está sentado el primer, todos los detalles que tiene, ahí vemos, bien mexicanos tapando las llantas, con esas falsas, pero, aquí ya está listo para poner, este, la base color, y pues, lo que voy a hacer, vamos, ya terminamos de poner la base, transparente, y este, ahora lo que sigue es el transparente, creo que no voy a grabar con el transparente, ya que, pues, va a botar mucha brisa, y entonces, pues, se va a llenar todo el celular de, de, este, de brisa, de transparente, nos vemos en un ratito, ya que esté aplicado el transparente, pues ya está aplicado el transparente, incluso ya está seco, ahorita, pues, estaba puliéndolo, en los próximos videos voy a estar poniendo más a detalle los procesos, este nomás fue algo rápido, este, a estos videos, voy a hacer una sección en el canal, que sea nomás para, este tipo de trabajos de carrocería y pintura, este, para los que les guste, y, y quieran aprender algunas cosas, eh, pues bueno, así es como ha quedado esta fascia de esta Cherokee, este, repintada, ya nomás queda, este, lavarla, encerarla, y ya para entregarla, este, bueno, pues que más les puedo decir, este, espero les haya gustado este video, este fue un video más de Echo Machine, recuerden que soy Char, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.